Ya estamos de vuelta en su matinal a media mañana con esa interesante entrevista que realizó Daniela Sotocuadra con nuestra querida Mirta Areancidia. Aquí hace un momentito ya se están desplegando nuevamente a trabajar como ellos lo distinguen. Pero también tenemos una interesante entrevista vía Zoom, chiquillos, con el médico doctor Mario Mercado, inspectólogo del Hospital Regional de Arica. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Mario. Vamos a hablar sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19, doctor. ¿Aló? Buenos días. Sí. Sí. Díganme, ¿cuál es su primera pregunta respecto? La campaña de vacunación, bueno, está implementada ya desde fines de febrero, fines de enero, y partió ya hace bastantes semanas para los funcionarios de salud, los funcionarios de salud. Considero que se ha hecho exitosa a nivel mundial en nuestro país por la cantidad de personas que se han vacunado en tan poco tiempo. Me parece. Doctor, para muchas personas, ¿qué es vacunar o vacuna? ¿Qué es una vacuna en realidad? Le gustaría saber a la gente, porque todos tenemos distintas formas de ver esa palabra o de significado para nosotros. Pero, ¿qué es realmente una vacuna? Una vacuna es la inoculación de, bueno, esto no es un método nuevo, tampoco tiene tan pocos años. Para algunas personas creen que es algo muy novedoso, pero en realidad, desde el año 1700, casi 1800, que se inició, o se inventó las vacunas, de parte de las vacunas, que sería el doctor Jenner. Partieron, es decir, como las más antiguas, son vacunas de virus vivos atenuados, vale decir que no son virus que están vivos, pero están atenuados en su actividad para generar enfermedad. Pero actualmente, mayormente las vacunas son fracciones de un virus o de una bacteria, o de lo que interesa inocular para poder generar una reacción inmunitaria y generar una respuesta de memoria. Vale decir que, cuando tú te enfrentes a la enfermedad realmente, el sistema inmune reacciona mucho más rápido. Y de esa manera, ¿uno no corre el riesgo de contagio? Claro, se desarrolla principalmente para enfermedades que aumentan la mortalidad y generan morbilidad grave. Cuéntame un poquito, ¿por qué es tan importante que las personas de alto riesgo, este grupo tan importante, que se da la vacuna y sean inoculados? La importancia radica en que la gente de los factores de riesgo, vale decir, hombres mayores, productos mayores, inmunosuprimidos, diabéticos, hipertensos, enfermos renales crónicos, inmunosuprimidos por cáncer o por enfermedad mesenquimatosa, que usan inmunosupresión, tienen más riesgo de morir o quedar severamente secuelados de enfermedad. Bueno, la mayoría de las personas preguntan, ¿qué síntomas puede percibir después de una inoculación cuando uno recibe la vacuna? Siempre, o sea, todas las vacunas tienen efectos adversos, en general son menores y el beneficio es mucho mayor que el costo. Las síntomas más frecuentes son dolor en el sitio de punción, eso es lo principal. Un inoculante en el brazo a nivel intramuscular de la dosis de vacuna y eso va a generar un dolor durante las primeras 24 a 48 horas. Puede sentir calor local, puede sentir también incluso que le creció una adenopatía o un aumento de volumen a nivel asfilar. Y eso también se resuelve en forma espontánea, solamente con algún antiinflamatorio si es que lo requiere. Y además desde el punto de vista sistémico puede presentar un poco de fiebre, dolor de cabeza, dolor musculares, pero siempre es autolimitado y de corta duración. Cuéntame doctor, las personas que van al centro de vacunación, se dice que se coloca la vacuna y luego tienen que esperar un tiempo prudente antes de salir del recinto, debido a que personas que presentan inmediatamente síntomas o es específicamente porque las personas o pueden estar nerviosas o sea propio de cada persona. Sí, en realidad el resguardo de la vacunación después de la inoculación de 30 minutos es más que nada para observar las reacciones adversas más graves, que son las anafilaxias y poder enfrentar anafilaxias en un paciente que esté monitorizado y no que se vaya del recinto y eso se va a ir por la calle. Ahora, las anafilaxias son de baja frecuencia, muy baja frecuencia y por eso no se toma ese resguardo. Por otro lado, doctor, hay personas que han recibido la vacuna Pfizer y otros la Sinovac y algunos dicen que todas las vacunas tienen distintos tipos de reacción. ¿Eso también depende de la vacuna o depende del cuerpo de cada persona? Depende más de la persona, más que de las vacunas en sí. Por eso solamente se contraindica la inoculación en gente que ya tenga antecedentes de anafilaxia y no de alergias comunes, o sea, si una persona tiene nitidez alérgica o ha tenido reacciones no anafilácticas a algún otro medicamento, no es una contraindicación para vacunas, es solo para anafilaxia. Mira, qué bueno saberlo. Por otro lado, ¿cuál es el principal beneficio de recibir esta vacuna? Yo diría que el principal beneficio es no morir. Segundo, tampoco si tuviese la enfermedad, no desarrollar una enfermedad grave y sobrevivir de forma sana, porque también la gente que sobrevive y tuvo enfermedad grave puede enfrentarse a severas secuelas pulmonares crónicas, que no son recuperables. Y tercero, y otro beneficio también, es proteger a tu entorno, ya sea inmediato, familiares o no familiares. Y el entorno se obtiene, la protección del entorno se relaciona a la vacunación masiva en general, logrando una meta de vacunación alrededor del 80% de la población total, que es el objetivo de aquí a fin de año del ministerio probablemente. Por otro lado, doctor, ¿quiénes considera usted que son personas que no deberían de vacunarse? Solamente, solamente no se pueden vacunar la gente que tiene antecedentes de alergias con shock anafiláctico o mujeres embarazadas. Son las únicas dos contraindicaciones actuales. Con respecto a las especulaciones, doctor, que se ha dicho que los menores tampoco pueden recibir la vacuna, ¿eso todavía está en investigación? ¿Todavía es no prudente hablar de vacunación de los menores? ¿Usted se refiere a los menores de edad, cierto? Sí. Lo que pasa es que los estudios iniciales hicieron una población mayor de 16, 18 años, incluyendo después hasta los adultos mayores. Por lo tanto, no hay información suficiente sobre los efectos de la vacuna en niños. Por eso no está recomendado todavía la vacuna. Pero esos estudios se van a desarrollar y eventualmente se va a emitir la indicación o no indicación de la vacuna en menores de 18 años. Pero es solamente porque falta el estudio que demuestre que es seguro. Doctor, muchas gracias. Me gustaría que usted le enviara un mensaje a la comunidad a incentivar esto de la vacunación que es tan importante. Sí, mire, la verdad es que todo el mundo quiere volver a su vida relativamente normal y la única forma de lograrlo, primero que nada, es respetando las medidas de distancia metodosciada, las mascarillas, las medidas sanitarias en general. Pero de la mano de eso tiene que ir la vacunación. Y tenemos que llegar a un mínimo de un 75, 80% de la población completa para poder soñar con esa normalización de la vida para la chilema y para todo el mundo. Muchas gracias, doctor, por estas recomendaciones, por esta información. Está cordialmente invitado al programa Matinal AMM las veces que sea necesario trayendo esta información. Pide de irnos, chiquillos. Así que muchas gracias, doctor, por estar ahí. Que tenga buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!